Se trata de una convocatoria realizada por la Central Unitaria de Trabajadores CUT junto a la ANEF y al Magisterio para que el gobierno entregue mejoras y respuestas a las demandas de los trabajadores del sector público. En los zonos se reunieron en la plazona Yungay cientos de trabajadores integrantes de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales ANEF y del Colegio de Profesores para luego recorrer las calles de la ciudad, apoyados por varias organizaciones quienes informaban las razones de esta movilización a los transeúntes. Ahora esperan que el gobierno entregue mejoras a los trabajadores especialmente en materia salarial. El presidente de la CUT de los zonos, Mauricio Navarrete, dijo en noticias que existe una mesa del sector público que está negociando con el gobierno y esperan resultados positivos. Añadió que entre otros temas no están contentos con el sueldo mínimo aprobado recientemente. El sueldo mínimo nosotros no quedamos conformes con lo que se logró este año, pero si hay un compromiso de que a partir del 1 de enero del año 2016, el sueldo mínimo va a estar en los 250.000 pesos. Ahora bien, tenemos todavía dos años, que sería 2016 y 2017, que debiésemos negociar con el gobierno y así alcanzar una cifra ya lo más cercano a los 300.000 pesos durante el periodo de gobierno de la señora presidenta Michelle Bachelet. Asimismo denunció una serie de prácticas antisindicales calificando como grave lo ocurrido con los trabajadores y trabajadoras dirigentes de la Coanil. Nos sentimos muy tristes porque Coanil logró formar su sindicato hace aproximadamente un mes y desde el primer día que forman el sindicato, las tres dirigentes han sufrido prácticas antisindicales de una manera vergonzosa. Pasado este proceso, este día, vamos a ver cómo nos comunicamos con la inspección del trabajo o con el director regional del trabajo para ir buscándolo en la solución a estos problemas, porque, insisto, los problemas no solamente están en el sector público, el mundo privado los vive de manera mucho más descarnada que nosotros. En la misma convocatoria estuvieron presentes el colegio de profesores y los docentes disidentes de la decisión del Magisterio Nacional, como los profesores de San Pablo, quienes están en paro indefinido. Cuantitativamente estamos cerca del 95%, ya. La organización en sí va muy bien, de hecho, por eso estamos en este momento acá en Osorno, en la manifestación de la ANEF, como integrante de la mesa negociadora, como profesores. Estamos optimistas, hemos hecho un arduo trabajo a conciencia. Repito, quiero insistir en algo, que estamos en paro, pero no nos quedamos en casa. Tenemos actividades todos los días en San Pablo, en la Escuela Delicio Cárdenas. El dirigente de los profesores de San Pablo dice que no están de acuerdo con las decisiones del directorio a nivel nacional. Los acuerdos que se toman en Santiago generalmente son entre cuatro paredes, o cuando se invita a las bases, la información no es completa. Nosotros, como colegio de profesores de San Pablo, respetamos la institucionalidad gremial, no la institucionalidad de cúpula. Y nos hemos dado cuenta que, desgraciadamente, muchos dirigentes nuestros obedecen a intereses extra gremiales. ¿Los partidistas? Usted lo dijo. Pero acá con Osorno, hasta la última reunión, las relaciones están bien. Hay diferencias como en todo grupo humano, y San Pablo tomó una determinación que, por supuesto, no es concordante con el directorio nacional, regional, ni provincial. La masiva marcha de la CUT y de la ANEF, como del Magisterio de Osorno, se dirigió al fronte del edificio de la Gobernación Provincial, donde permanecieron por algunos instantes. Lo propio ocurrió con los trabajadores del sector público en Puerto Amón, quienes realizaron una bulliciosa manifestación pública por las calles de la capital de la región de Los Lagos, adhiriendo con ello a esta movilización nacional del sector público, contra las nulas respuestas del gobierno a sus demandas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!